Buenos días, buenos días mis amigos de Poca M, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más, sonamos un poquito cansadones Este, hoy vamos a ir a poner el backline de Grupo Cañaveral Nos invitaron por ahí, llevamos unas cositas ahí para poner ahí atrás en el stage Y este, pues vamos a ver qué pasa allá y vamos a hacer un vlog de este bonito día Vamos a conocer a los amigos de Cañaveral Y por supuesto a ver si nos dan chance de filmar ahí un ratito Cuando estén haciendo el soundcheck o cuando estemos ya ahí en el evento Así es que, vámonos, vámonos de gira con Cañaveral Esto es lo que llevamos, es poquito unos platillos, unas bases que traemos para los teclados Unos cables, la base de las tarolas, acá traemos los timbales Un bombo que pidieron una tarola, el tambor, este, y los encerros Lo que pidieron más que nada para el backline, así es que, vámonos Bueno pues pasamos a comprar, bueno a rentar unas cosas todavía aquí a la tienda de Sir, aquí en Hollywood Rentamos una conga y dos aparatos de bay, uno de bay y uno de guitarra Para complementar el backline, que se va a usar para el grupo cañaveral Así es que, vamos siguiendo al jefe Y vámonos, al hotel Hilton, vamos a ir al hotel Hilton Allá es donde se van a acomodar Este es el backline sheet, que se usa para checar más o menos lo que andan buscando Las posiciones de cada, este, de cada músico Como van a ir según este el orden, así es que, este es el sheet De el, como hay que acomodar las cosas Bueno, este es el setup que estamos haciendo Para cañaveral Que va a tocar esta noche, es una fiesta privada Estamos usando el Motif 8 Unas congas LP Unos timbalitos El tambor que usan ellos El pi, 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 pi Por supuesto los bongos y unos bajos El bajo para la guitarra Entonces ahorita, nomás estamos esperando los chavos para calar sonido Ya acabamos de hacer el setup Ahora nomás esperar Que vengan los músicos a calar Y más que nada Esperar también otro muchacho que acaba de instalar el sonido Así es que, ahí va Y más que nada Más que nada Más que nada Más que nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!